Volvió gente y colombia desde Puerto Rico De un pueblo unido No, no, no Pido al Padre Omnipotente Que desde el cielo le gira Pido al Padre Omnipotente Que desde el suelo les islas Que Boric, nuestra isla Tome un rumbo diferente En donde el delincuente No sea más un pervertido Donde el color de un partido Nunca nos haga pelear Y eso lo puede lograr La fuerza de un pueblo unido Y eso lo puede lograr La fuerza de un pueblo unido Y eso lo puede lograr Miro con exactitud Eso que aquí has pronunciado Miro con exactitud Eso que aquí has pronunciado El mismo significado De lo que es la juventud Es muy buena tu actitud Oye hermano distinguido Y un honor en mí ha sido Y no es nada diferente Estar parado aquí al frente La fuerza de un pueblo unido Tener parado aquí al frente La fuerza de un pueblo unido 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 También pido a los del norte Que no cometan los fallos También pido a los del norte Que no cometan los fallos De quitarme a los gallos Porque ese es nuestro deporte No hay nada que me conforte Frente a lo ya discutido Pues Donald Trump se ha movido Y esa ley que hoy se aboga Solamente la derroga La fuerza de un pueblo unido Solamente la derroga La fuerza de un pueblo unido La fuerza de un pueblo unido La fuerza de un pueblo unido A Donald Trump mencionaste Que es el más mal presidente A Donald Trump mencionaste Que es el más mal presidente Yo le arrancaría un diente Y si tú no lo notaste Pero ya que lo embarraste Debe darse por perdido Y ya que el tema ha traído El viejo del rojo moño Que venga y respete coño La fuerza de un pueblo unido Ay que venga y respete coño La fuerza de un pueblo unido Fernando González John Kent y Colombo